Están adentro o están adentro? Sí, están adentro Marihuana? No, yo no veo, yo no veo Frentale al camarógrafo acá Están adentro Corren los cuatro caché? No, tres Toca la campana marihuana ¿Cuál no corre? Asesonarla Hacele ¿Cuál no corría? A ver si Mirá que viene el lujero de la orilla Salgaron De los palos viene fuera Lo que pasa es que no lo vemos si pega o no pega No pega ni uno Ahí pego el de afuera pego El de afuera boludo El de afuera boludo